Aquí hay algo que a mí no me cuadra, no es correcto. Todos estos estudios dicen que su hijo tiene polio, pero esto que estoy revisando y el estudio que estoy haciendo en este momento me dice que su hijo no tiene polio. Entonces es algo que yo no alcanzo a comprender en este momento. Cúbrete como marcada a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar. Con la alegría de ser discípulo de Cristo que nos ha salvado, vamos a evangelizar. Para todas las periferias del mundo llegar, más que para ser amados, para amar y anunciar que Cristo vino, murió, resucitó. Por la persona del hombre que muere, que sufre, que llora en cuerpo y alma, corazón. Se entregó para dar vida por él, con él y en él seguimos. La iglesia está llamada a seguir sus mismos pasos, a seguir su mismo camino. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Verdaderamente Humano, este espacio en el que buscamos hacer vida a la Palabra de Dios. Mi nombre es José María. El día de hoy vamos a meditar en nuestra ficha número 24, que lleva por título, Hija, tu fe te ha salvado. El texto lo tomamos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 40 al 56. El texto dice que Jesús venía regresando y una multitud grande lo estaba esperando. En eso llegó un hombre llamado Jairo. Y le dijo, Mi hija de 12 años está por morir, está muy enferma, pero sé que si tú vienes podrás sanarla. Cuando se encaminaban hacia la casa de Jairo, una mujer que desde hace 12 años padeció una enfermedad de sangre, pensó, Si solo toco el manto de Jesús, quedaré sana. Así que se escabulló entre la multitud para tocar el manto. En eso Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían, Maestro, ¿no te das cuenta que la multitud es grande y nos están apretujando? ¿Cómo preguntas? ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús sabía de lo que hablaba. Dijo, Yo he sentido como una fuerza ha salido de mí. La mujer, sabiendo que no podía quedar en el anonimato, se presentó ante el maestro. Se postró y le dijo, Maestro, he sido yo. Y entonces Jesús se dirigió a esta mujer, que había sanado con el acto de tocar su manto, y le dijo, Hija, Vete, Tu fe te ha salvado. Cuando continuaban su camino, se acercaron personas, amigas de Jairo, y le dijeron, Ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Jesús volteó a ver a Jairo y le dice, No tengas miedo. Debes tener fe. Toda la gente se burlaba de lo que decía Jesús, porque sabían que la niña había muerto. Cuando llegaron, Jesús la tomó y le dijo, Niña, yo te lo mando. Levántate. En eso, el aliento volvió a la niña. Y volvió a tener vida. Y entonces, Jesús les dijo, Denle de comer. Todos estaban desconcertados con lo que había sucedido. Pero Jesús les dijo, Les suplico que no digan esto a nadie. Para reflexionar, vemos que el tema central de todo esto es la fe. La fe de Jairo y la fe de aquella mujer que se acerca para ser sanada. Recordemos que en la Biblia, los números siempre simbolizan algo. No es casualidad que la niña, la hija de Jairo, tenga 12 años. Y aquella mujer desde hace 12 años, padezca esta enfermedad. El número 12, si recordamos, según el Antiguo Testamento, eran 12 las tribus de Israel. Jesús elige a 12 discípulos. El número 12 es referido o atribuido al pueblo de Israel, al pueblo elegido, que después se convertirá en la iglesia. Entonces, la situación del texto es que el pueblo de Israel, representado en esta niña y en esta mujer, están lastimados, están heridos, y sufren por la enfermedad y la muerte. La palabra Jairo significa alegre, pero en este pasaje, inicialmente Jairo no está alegre, está sufriendo y está triste por su hija. Al final, por supuesto que se pone alegre, pero solo después de recibir el contacto con Jesús. Otro aspecto importante es que tanto la niña como la mujer estaban impuras. Una porque había muerto y la otra porque estaba enferma. Según la ley, eran intocables, no se debían tocar, pero vemos que Jesús en ambos casos tiene un tacto con ellas. En el primero, la mujer es quien toca el manto. Tocar el manto es tocar a la persona misma. Y en la segunda, con la niña, Jesús la toca. Este toque con Dios, este encuentro personal del que sufre o el que muere con Dios, les restituye la vida y la salud, pero teniendo de por medio la fe. Y la fe es un don que Dios nos regala, pero tenemos que cuidarla, alimentarla, cultivarla. ¿Y cómo hacemos para eso? Te invito a que a continuación veas el siguiente testimonio. Amigos de Verdaderamente Humano, el día de hoy que reflexionamos sobre la fe de aquella mujer, tenemos en el testimonio al Padre Carlos Piña que nos acompaña y a quien bueno ha salido con mucho gusto y con mucho cariño, Padre. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de Verdaderamente Humano. Padre, pues en esta ficha el tema central es la fe. La fe de aquella mujer que por 12 años padecía aquella enfermedad pero que reconoce en Jesús al Mesías y que dice este puede sanarme. Se estira con todas sus fuerzas y alcanza a tocar el manto de Jesús y logra ese milagro. Sabemos que, bueno, usted tiene alguna historia ahí pues que contarnos que pues nos da muestra de que esos milagros que ocurrían en aquel entonces se siguen haciendo latentes. Entonces, no sé si pudiera contarnos un poquito de sobre este este acontecimiento, este milagro. Sí, claro, con mucho gusto lo hago y con mucha humildad también. Yo nací un 4 de noviembre del 77, pueden sacar cuenta si gustan. Y fíjate que, bueno, mi mamá tuvo un problema de salud antes de todo ello. Ella le habían diagnosticado algo que se llama matriz infantil. Entonces, ella no podía tener hijos, duró más de 5 años sin poder concebir. Y todos los médicos siempre le dijeron eso, que no había posibilidades de que ella pudiera ser mamá. Y yo creo que desde ahí empieza esta parte de mi historia, el saber cómo María se va manifestando a través de signos específicos y le revela a través de sueños a mi señora madre pues esta parte, el saber que iba a ser madre de familia y de tres varones. Así le dijo a mi papá, entonces mi papá cuando le contó en la madrugada oye, vamos a ser papás y van a ser tres niños. Mi papá decía mi mujer se está volviendo loca, no me deja ni dormir. Sin embargo, así fue como sucedió. Poco tiempo después ella tuvo ya síntomas de embarazo y efectivamente confirmaron los médicos esto. Bueno, mi hermano mayor, por eso lleva el nombre de Gabriel y efectivamente solamente somos tres hermanos varones. Entonces, cuando yo nazco, mis papás notan algo que es muy peculiar en mí. Su hijo no gateaba como cualquier otro bebé. Su hijo se arrastraba solamente con las manos y de la cintura hacia abajo como si estuviera muerto. Entonces, esto les llamó mucho la atención, se preocuparon mucho. Me llevaron aquí a la clínica de Santa Mónica, es todo lo que ellos me cuentan, muchos la conocen. Y pues bueno, ahí empezaron a hacer estudios y dijeron su hijo tiene polio, su hijo no va a poder caminar. Entonces, para ellos fue un momento de mucha tristeza y así empezaron con especialistas y todo ello. Entonces, hasta llegar a la raza y efectivamente seguían confirmando este diagnóstico de polio. Y bueno, de ahí es donde los médicos le decían a mis papás su hijo, ya no hay nada más que hacer, o sea, él va a quedar así, no va a tener movimiento en sus piernas nunca más. Quedó afectado por esta enfermedad. En fin, mi mamá siempre decía que para Dios no hay nada imposible, ¿no? en 1979, muchos de ustedes recordarán seguramente, es la primera visita del Papa Juan Pablo II a México y en esa época había mucha expectativa, ¿no?, de que el Papa iba a venir a México. Y mi mamá, pues cuando sabe, está viendo las noticias, en fin, todo ello, va llegando el avión, lo están televisando y en su reflexión decía, bueno, si este hombre es el Papa y es el vicario de Cristo y su bendición puede hacer que mi hijo pueda sanar. A mí siempre me enternece esa parte de pensar o imaginar a mi mamá en una situación así, ¿no? A lo mejor verla cómo toca la pantalla, a mí eso me enternece, ¿no? O sea, el amor de una madre y su fe, que es algo que a lo mejor como catequista, mi primer catequista, fui aprendiendo, ¿no? Ella tocaba la pantalla, me cuenta cuando el Papa estaba dando la bendición y me puso sus manos en mis piernas y orando, ¿no? Eso fue para mí pues algo que recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño. Semanas después, meses, no sé cuánto tiempo haya pasado de este evento de cuando llega el Papa a México, Juan Pablo II, me lleva nuevamente una revisión a la raza y el doctor empieza a revisar todo, dice, es que aquí hay algo que a mí no me cuadra, no es correcto. Todos estos estudios dicen que su hijo tiene polio, pero esto que estoy revisando y el estudio que estoy haciendo en este momento me dice que su hijo no tiene polio, entonces es algo que yo no alcanzo a comprender en este momento. Su hijo está sano, puede llevárselo, no hay nada más que hacer, yo noto que tiene ya incluso hasta fuerza en las piernas cuando nunca en mi vida por dos años había caminado, nunca había utilizado la extremidad inferior y iba mi mamá con una tía Trinidad, ella siempre cargaba con una cámara, en su bolsa siempre una cámara desde que uno lo recuerda, todos los sobrinos yo creo que recordamos eso y bueno, eran esas cámaras de rollito, entonces mi tía cuando salen ellas del doctor me ponen a mí en una reja recargado y me sacan mi primera foto estando de pie y bueno, de ahí pues viene ese cariño, ese aprecio a este santo varón, a Juan Pablo II a quien pues encomendé mi ministerio sacerdotal yo fui ordenado diácono a lo mejor tú lo recordarás seguramente y si no te lo recuerdo hermano no, fui ordenado diácono un día después de que Juan Pablo II había fallecido para mí fue un momento muy de muchas emociones pero sin embargo en mi oración pues siempre me he puesto en sus manos y la primera vez que tuve la oportunidad de estar frente a él a lo mejor no sé en sus visitas en México pues oraba por él y sabía que Dios a través de él había pasado esto y así como esta mujer del evangelio que va y toca el borde del manto y imaginaba yo a mi mamá y le decía es que sucedió exactamente lo mismo a lo mejor tú a través de una pantalla y cuánta fe nos hace falta hoy día entonces la verdad es que pues es un regalo que Dios me dio me dio y que trato de disfrutar mucho y que yo creo que sigue Dios llamando y Dios nos sigue motivando esta parte de la fe sí pues bueno es que lo dice bien hasta son de esas cosas que son tan milagrosas que cuesta creerlas ¿no? porque pues uno las escucha y dice wow pero pues justo a esto apelo pues a a esta sabiduría que tiene como sacerdote pues a que nos ayude a entender porque seguramente muchas de las personas que nos ven pues podemos pensar en eso ¿no? en decir ah pues Dios hace milagros entonces dígame cómo le hago porque yo necesito esto y esto y esto y esto y siento que podemos caer como en este error de ver a Dios como el curandero como el milagrero y pues desviar ¿no? lo que la ficha nos quiere enseñar que es la fe de aquella mujer ¿cómo hacerle padre para que nuestra fe sea sólida y no nos perdamos en ese pues en ese camino de querer ver a Dios como aquel que nos da lo que queremos? yo creo que esta mujer en primera instancia lo primero que hace es escuchar el testimonio de los demás después se acerca a Jesús yo así es como imagino toda esa escena se acerca a Jesús y empieza a ver los signos que él tiene y entonces por eso ella dice si yo solamente toco el borde de ese manto voy a sanar y a lo mejor hay muchas personas ¿no? que se acercan con esta fe y dicen es que Dios a mí no me escuchó pero a lo mejor solamente buscábamos un milagro pero no es una fe profunda solamente es una fe en búsqueda de un milagro y a veces Dios te responde a través a lo mejor de lo que algo contrario de lo que tú esperabas y algo que a lo mejor yo les comentaba en alguna ocasión a algunas personas es si esa mujer con el hecho de tocar el borde de ese manto sanó ¿cuántas personas hoy día comulgan diario y diario y diario y les suelta esa fe? ella lo tocó tú y yo lo estamos recibiendo en la comunión en la Eucaristía ¿cuánta fe tenemos para pedirle a Jesús que nos sane? o a lo mejor recordando a lo mejor es parte del fichero pero recordar la fe que comentábamos ¿no? de esos hombres que llevan a un hombre en una camilla o sea la fe de esos hombres hace que Jesús le diga tus pecados se son perdonados entonces ¿cuánta fe tenemos en este momento frente a esta pandemia frente a las circunstancias que cada uno pueda pasar y descubrir cómo Dios nos responde y ha sanado a lo mejor en el corazón a lo mejor también a través de la parte física o a través a lo mejor de circunstancias o a lo mejor en la posible no respuesta Dios ya te está diciendo algo ¿por qué? porque a través de tu enfermedad el milagro es que tu familia se está uniendo en la oración entonces yo creo que hay muchos signos y yo los invitaría a cada uno de ustedes a que tengan esa posibilidad de acercarse al Señor con una fe similar a la de esta mujer porque aparte era una mujer si no me lo recuerdo era pagana lejana a la fe judía y que incluso pues a los ojos judíos era rechazada porque estaba enferma es decir estaba maldita de alguna forma ella no se podía acercar ni a los varones ni mucho menos al rabino que era Jesús fíjese padre que ahorita que dice esto pues si es muy interesante y cabe mencionarlo a veces el no de Dios también es una respuesta y a como cuesta cuando el milagro no se da a como nosotros lo queremos pero pues ahí también reconocer que el que es Dios es Él y no nosotros y que a veces aunque a nuestros ojos uno puede decir pero pues como permite este sufrimiento pero pues como permite este dolor pero porque no que Dios es bueno y pues voltear a ver la cruz y decir pues mira pues si a Él le fue así pues que no que nos esperamos nosotros pero no quedarnos ahí y mirar la resurrección o sea fue el acto de amor más grande y la resurrección es pues el fundamento de nuestra fe saber que el dolor tampoco es para siempre y que estas respuestas negativas a veces del Señor pues a lo mejor nada más son la forma en que nos va preparando para hacer crecer nuestra fe dicen por ahí los memes no Dios le da a sus peores batallas a sus mejores guerreros muy bien padre pues bueno por último quisiera nada más que nos pudiera dar un consejo como le hace uno para hacer crecer la fe ahorita ya nos mencionaba este algunas ideas pero de manera concreta o sea una persona que está en su casa hoy escuchándonos que acciones puede tomar o que puede hacer para crecer en la fe yo creo bueno la fe ya la tenemos todos aquí la tenemos pero es a lo mejor sucede lo mismo que a lo mejor cuando alguien quiere ejercitarse solamente ejercitándome es como puedo alcanzar a lo mejor este no sé tener salud a lo mejor bajar de peso tener una masa muscular diferente etcétera etcétera la fe hay que ejercitarla y se ejercita a través de la oración de abandonarme abandonarte por completo a la voluntad de Dios o sea aquello que rezamos a veces en el Padre Nuestro pues creerlo no o sea si yo digo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo o sea de verdad permito que se haga la voluntad de Dios porque a veces vienen esos momentos de crisis donde le cuestiono le grito este me peleo con él le hago la ley del hielo a Dios incluso o sea yo creo que tenemos que ejercitarnos constantemente en esa parte de la oración ya lo que yo utilizo mucho este ejemplo es así como un niño o un bebé se abandona a los brazos de sus padres porque sabe que está en un lugar seguro y sabe y descubre el amor de ellos así también te invito a ti que tengas esa capacidad de abandonarte por completo en los brazos del Señor así como lo hace un bebé sabe que estás en un lugar seguro entonces hoy en la oración yo creo que es algo indispensable si supiéramos el poder de la oración podríamos parar incluso hasta guerras y hemos dejado de hacer esto por eso cuando dices es que me hace falta fe te falta a lo mejor también la oración te falta confiar más en el Señor te falta a lo mejor vivir tu vida sacramental estar un poquito más cercano a ella te falta a lo mejor leer las sagradas escrituras y creer profundamente porque algunos lo ven como un libro solamente como si fuera un libro de historia universal sin embargo es la historia de nuestra salvación y descubrir como Dios va caminando también junto con su pueblo al lado de su pueblo en el pueblo para llevarlo a la promesa divina entonces yo creo que estos elementos son indispensables si tú quieres a lo mejor tener una mejor condición de salud pues vas a empezar a caminar a hacer cosas entonces también en la fe empezar a caminar esforzarnos no solamente ver verdaderamente humano cada ocho días también ver Cristo siempre contigo los lunes a las cinco de la tarde también esta parte de a lo mejor de agarrar el rosario que es a lo mejor algo que muchos hemos abandonado o a lo mejor hacer los ayunos también una vez a la semana dos veces por semana en fin cada uno podría ir descubriendo esta parte y vamos a ir observando poco a poco como nuestra fe es cada vez mayor y también tratar de en esos momentos de crisis descubrir como Dios está haciendo el encontradizo como Dios va caminando de tu mano y te va dando esta oportunidad de decirte estoy aquí a tu lado nunca te ha abandonado y sobre todo cuando tú crees que Dios te dejó solo a lo mejor no te has dado cuenta que Él es el que lleva la cruz o te lleva cargando parte de eso yo creo que eso nos puede ayudar mucho si bueno pues recapitulamos entonces nada más brevemente es conocerlo en su palabra por supuesto hacer una oración más abnegada a saber que somos escuchados sea cual sea la respuesta somos escuchados como Jesús en Getsemaní no pues no me gusta y no quiero pero si es tu voluntad pues la hacemos los sacramentos y ¿cuál otra nos dijo? el rosario yo veo profundamente eso el ayuno también es yo creo que algo necesario en nuestros días bueno padre pues muchas gracias por compartirnos su testimonio gracias por acompañarnos y gracias también por compartir con nosotros la fe porque eso creo que es vital cuando uno camina solo el camino se vuelve complicado pero si tu fe la vas nutriendo y la vas compartiendo con los hermanos pues bueno todo fluye mejor entonces gracias por compartirnos su fe gracias por darnos su testimonio y pues hacemos mucha oración que Dios lo bendiga muchas gracias gracias y ojalá cada uno tengamos esa fe de esta mujer acercarnos a Jesús con más amor y abandonarnos por completamente a él y sabiendo que aquello que estás pidiendo el Señor ya te está respondiendo el plan original de Dios es que seamos plenos que seamos felices y por eso incluso nos regala el don de la fe nosotros ¿en qué ponemos nuestra fe? en esoterismos en ideas en nosotros mismos o realmente la ponemos en Dios que sabe lo que nos conviene y sabe cómo y cuándo darnoslo comparte este video para que el evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video recuerda que todos los jueves a las 6 de la tarde se estrenó un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano síguenos en todas nuestras redes en Facebook Instagram y Twitter y no olvides que es con tus palabras pero sobre todo con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros hasta la próxima escucha con fidelidad y anuncia con valentía que no hay nada más sólido profundo y sabio que se anunció en esta canción comunicando a los hombres los frutos de la salvación Cristo vive en medio de nosotros Él siempre es fiel su palabra se hace vida aquí en su grey somos una iglesia en salida escucha con fidelidad escucha con fidelidad con fidelidad con fidelidad ¡Gracias!